así que acá estoy yo nuevamente para presentarles este hermoso maravilloso programa en youtube partes así que este año por favor compartir vídeo dale me gusta suscribirte al canal hace todo para ayudarnos a difundir todavía más porque porque va a ser muy necesario si quieren ganar el jugador de la semana se juega de la semana cambió señores ahora yo vengo acá tres veces a la semana a hablarles por lo cual si no les gusta escucharme nunca van a ganar lo más importante es que sepan cómo va a funcionar un poquito cuál es el objetivo y obviamente los premios que estamos mirando a ver qué premios vamos a entregar pero siempre hay premios y que no te preocupes seguir siguiéndonos seguí en la red social bueno con las 10 jugadas el tradicional viste donde yo hablo le presento las 10 jugadas y ustedes empiecen a votar a compartir como locos los tres más votados de este primer vídeo van a la siguiente ronda la siguiente ronda es un programa de noticias sí donde vamos a hablar de fútbol donde vamos a hablar de temas variados de noticias del mundo acontecimiento del mundo deportivo donde vos simplemente las redes sociales de nuestro instagram principalmente manda tu pregunta manda la pauta y vamos a ver si vamos a hablar si hablamos de este programa de los tres finalistas entonces la votación a partir de este momento del segundo episodio de la semana arranca solamente con estos tres los tres finalistas y estos tres finalistas estarán a full votando mucho compartiendo el vídeo de me gusta y pidiendo que la gente se suscriba al canal se suscriba se suscriba al canal y por fin el viernes o el lunes no sé el sábado el fin de la semana sale el último programa de la semana con el gran ganador del episodio de juega de la semana donde vas a enterarte de quién ganó y este ganador además de venir a buscar este hermoso y documentario que preparamos este año viene y vamos a entrevistarte vamos a hablar con vos vamos a ver cómo va el torneo vamos a ver si estás haciendo goles con tus compañeros y vení a contarnos un poquito de cómo es tu vida de jugador de fútbol acá con problema así que corre a grabar tus goles tus jugadas tus amantes tus atajadas y mandarme a webmaster a romafefi punto com puntual no mandas ahí el compilado no el vídeo vamos a seleccionar vamos a subir y después también pones tu nombre tu apellido qué club participas y algo muy importante la categoría dale en el caso de sala femenino serio no es necesario la categoría si la división es algo muy importante dale así que los veo en dos días un beso enorme chao